Música Buenas tardes, estás en Date Cuenta. Esta semana les hemos preparado un resumen de las principales informaciones registradas por los estudiantes de comunicación social en el taller audiovisual 1. La construcción de un hospital en Mui de los Bueyes beneficiará a miles de personas de más de 5 comunidades. Gustavo Gómez y Magali Gardenia viajaron hasta esa zona. Este es su reporte. Este es el local en donde se construye el hospital general del municipio de Mui de los Bueyes, el cual costará aproximadamente unos 70 millones de córdobas, los cuales serán asumidos por el estado de Nicaragua. Este es un hospital secundario con las especialidades básicas, va a estar con pediatría, medicina, el servicio de ginecología y dictatricia y la parte quirúrgica, cirugía general. Acabe señalar que este hospital también está contando con la colaboración de la alcaldía de este municipio, quienes fueron los que donaron dos manzanas de terreno sobre la cual se construye. Vamos a seguir apoyando conforme a nuestras posibilidades como gobierno municipal. Desde el municipio de Mui de los Bueyes, con imágenes de Magali Rojas, informó para ustedes Gustavo Gómez. Ahora tenemos un reporte desde Chinandega, donde existen problemas de circulación vehicular y peatonal en el mercado municipal. Veamos de qué se trata. Nos encontramos en las afueras del mercado municipal de Chinandega. El reducido espacio con el que cuentan los contribuyentes ha provocado que se toman las calles como su lugar de trabajo. Algunos compradores muestran sus inconformidades. Los alcaldes no han podido ordenar estas partes del mercado, porque la verdad es que las cosas que la gente pasa por aquí, a pies o en bicicleta, alguna cosa, y en vez de los taxis se les caen a uno y se les acaban de fregar. La mala organización del mercado afecta tanto a compradores como comerciantes. Veamos cuáles son los planes de la alcaldía para mejorar esa problemática. Vamos a ordenar a las que tienen las panas del mercado o los canastos del mercado que hagan fila, que tengan una fila para que los peatones y los vehículos puedan pasar con toda fluidez. Es lógico, para esto vamos a tener reuniones con ellos, explicarles cuál es, cómo se pueden vender más, cómo pueden desarrollar sus negocios para que aquí gane la población y también ganen ellos. La desorganización del mercado central de Chinandega es una problemática que trae consigo muchos inconvenientes, que van desde la obstrucción del tráfico hasta la mala limpieza del lugar donde se venden nuestros alimentos. Sin embargo, las autoridades no tienen planes concretos sobre la mejora de esta situación, con imágenes de Amada Lucía Sánchez, Rebeca López. En el barrio Acahualinka de Managua existe un conflicto entre sus pobladores debido a la instalación de tuberías de aguas negras. Veamos la siguiente nota. Así lucen las calles del barrio Acahualinka, Reparto Las Brisas y Colonia Lindavista, sitios donde se inicia el proyecto de saneamiento del lago Solotlán, ubicado al norte de Managua. Este proyecto supera los 77 millones de dólares y es impulsado por la cooperación alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL. Todas las aguas negras que caen en la zona de bombeo se trasladan a través de una línea de impulsión, que es la que estamos instalando. Esta línea de impulsión va a caer hasta una tubería que ya está construida, cae en esa tubería y es trasladada por gravedad, ya hace la plan de tratamiento. A pesar que este es un proyecto para un bienestar social, es un arma de doble filo para la población cercana al lugar. Ponen la cantidad de tierra sobre esta fila y allá arriba por la salvadorita ese proyecto lo estaban haciendo, pero había los camiones en fila sacando la tierra y aquí la tiran en el ladoquín y lo perjudican porque todo un montón de tierra lo tapa las puertas. Con la limpieza de este lago se pretende aumentar el turismo en Nicaragua, informó para ustedes Jennifer Blanco. Les recordamos que usted puede ver ediciones anteriores en la dirección que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana aquí en Canal 11. Gracias por ver el video.